hola qué tal muy buenas amigos de youtube sean bienvenidos una vez más a este su canal bueno como vieron el título y la miniatura de este vídeo vamos a aprender a instalar de manera correcta fácil y sencilla lo que es amon us en pc bueno es fácil sólo quédense hasta el final del vídeo dejen su like compartan para que más personas puedan tenerlo bueno así que empecemos con el tutorial como pueden ver si entramos acá vemos lo que es el amon us totalmente funcionando aquí podemos jugar en partidas públicas partidas privadas jugar con amigos y todo eso bueno pero antes de seguir mostrándole el juego ahora vamos a ver cómo lo podemos obtener en nuestra pc sólo se van a ir a su navegador o al enlace que está en el comentario fijado de este vídeo bueno aquí como podemos ver aquí vemos lo que es jugar amon us en pc es súper fácil sólo clicamos acá donde dice jugar amon us en pc sólo clicamos aquí esperamos ya a que se nos descargue lo que es este instalador del amon us es súper fácil una vez hecho esto cerramos esta pestaña de google bueno aquí vamos a nuestra carpeta de archivos o vamos a descargas aquí vemos blue staff instale para instalar lo que es el amon us ustedes sólo le dan a clic derecho le dan ejecutar como administrador bueno le van a dar a todos los pasos que se le van a mostrar que sí para que salen el blue staff una vez que ya lo tengan instalado sólo se van a ir a su blue staff que es súper fácil van a iniciar sección con una cuenta de google o si no la tienen van a crear una luego de eso van a ir a tienda de juegos o a la play store aquí en el blue está aquí van a poner lo que es amon us como pueden ver ya yo lo he buscado a mí me dice que lo tengo que actualizar ya que tengo una versión anterior pero como pueden ver aquí está actualizada sólo le damos en actualizar y ya vamos a jugar a la última versión bueno como pueden ver aquí vemos las reseñas y todo eso una vez hecho eso cierro esta pestaña y me dirijo a lo que es el juego como pueden ver aquí está todo funcionando funciona muy fluido si hay personas que tienen una pc de bajos recursos les recomiendo entrar al canal ya que ahí encontrarán un vídeo donde podemos optimizar lo que es blue staff y windows para jugar bueno le damos acá en la primera opción que dice jugar aquí podemos jugar local o en línea le damos en línea aquí le damos buscar partida en una partida pública si queremos organizar una partida con amigos o algo sólo le damos en crear el partido nos vamos a la partida pública a buscar partida aquí ya está buscando partida como podemos ver podemos seleccionar para ver en cuál podemos jugar como pueden ver si logré entrar a una partida vamos a entrar a una partida vamos a ver es súper fácil súper fácil esto va a depender de su internet para jugar en línea y también de su ordenador aquí podemos ver que ya nos dio nuestros roles somos tripulantes en esta partida como podemos ver aquí vemos que si funciona todo fluido correctamente pueden ver el juego funciona sin errores no se crashear ni nada de eso así que espero que le guste a todo le funciona no olviden dejar su like suscribirse bueno y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego